¿Te imaginas poder ver en vivo el final de tu novela turca favorita y con los actores de la novela a tu lado? Este será el gran sueño que se hará realidad en Turquía con el final de Yargi o Secretos de Familia. Hola a todos, como lo acabo de decir, un gran evento se está preparando para el gran final de Secretos de Sangre o Yargi, que se dará en Turquía el próximo 26 de mayo. Dicho evento se dará en el centro de congresos Luftikirdar, donde se transmitirá en vivo el capítulo final de esta novela que ha conquistado al mundo entero en los últimos años. Las entradas se pusieron a la venta hace tan solo tres días y los precios iban desde las 500 a las 1000 liras turcas. Sin embargo, en tan solo 24 horas todas las entradas se agotaron y sin duda este será uno de los eventos más espectaculares donde las novelas turcas son protagonistas. Las buenas noticias no acaban aquí, pues todo lo recaudado en las entradas será donado a organizaciones turcas que velan por la educación de niños, de escasos recursos y por tal motivo se ha dejado abierta la venta de entradas para aquellos que no puedan asistir, pues todo será donado. Para el evento se prevé muchas sorpresas y la presencia de los sectores del elenco que tendrán breves interacciones con el público y todos juntos disfrutarán de este gran final. Sin duda una gran noticia que nos llena de emoción y esperanza, porque quién sabe si algún día podamos ser parte de un evento así en una nueva novela turca que nos robó el corazón como lo hizo Secretos de Sangre. ¿Te gustaría que esto pase en tu país? Si es así, dime desde dónde nos estás viendo y te mandamos muchos saludos. Gracias por vernos, me despido hasta un próximo video de tu canal Notinovelas.